Tamarindo Tres, doy tres, voy a su rama y luego le brinco Tamarindo Una, dos y tres 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 Y si que vamos jalando compadre que no ¡Ay mi piel! Tamarindo 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 Si mis mujeres me piden una, yo les doy una Me piden dos, yo les doy dos Me piden tres, yo les doy tres Voy a su rama y luego le brinco Tamarindo Una, dos y tres 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 Tamarindo 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 Un saludo para las mujeres que lo dan todo por su finito Tamarindo Si mis mujeres me piden una, yo les doy una Me piden dos, yo les doy dos Me piden tres, yo les doy tres Voy a su rama y luego le brinco Tamarindo Una, dos y tres Tamarindo Tamarindo Una, dos y tres 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 Tamarindo 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 Un saludo para las mujeres que lo dan todo por su finito Tamarindo Si mis mujeres me piden una, yo les doy una Me piden dos, yo les doy dos Me piden tres, yo les doy tres Voy a su cama y luego les brinco Tamarindo Tamarindo Una, dos y tres Tamarindo Una, dos y tres Tamarindo Una, dos y tres Tamarindo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!